Muy bien amigos, terminamos nuestro protocolo principal del entrenamiento de Warrior Camp y ahora lo que vamos a hacer es algo que se llama Finisher, que es un trabajo de muy alta intensidad y corta duración, sobre todo con diferentes protocolos de intervalos. Esta vez vamos a utilizar un intervalo de 50 a 10, 50 segundos de trabajo por 10 minutos de pausa. ¿Qué nos aporta este trabajo? Como todo guerrero tenemos que saber que necesitamos mucho rendimiento y mucha tolerancia a la fatiga para poder seguir siendo eficientes en nuestras técnicas de trabajo y de combate. Entonces tenemos que proveer al cuerpo la capacidad de entrenamiento para que sepa cómo tolerar esfuerzos bajo fatiga. Voy a mostrar un protocolo de trabajo que tiene que ver con mecánicas de carrera y de desplazamiento con mucha intensidad. Vamos a verlo. Muy bien, para esto vamos a utilizar una música que ya está armada, que si a ustedes les interesa pueden mandar un mail a martin.zac.hotmail.com y enterarse cómo conseguir este material para hacer sus propios trabajos y poder trabajar de forma divertida y autónoma con mucha eficiencia. Vamos con la música. Vamos con la música. Siempre puede fallar, no hay problema. Vamos a arreglarlo. Muy bien. Ahí empezamos. Vamos. 50-10, 5-exercise circuit. You alternate between 50 seconds of work and 10 seconds of rest for all 5 exercises within the following circuit. You will perform this 5-minute sequence up to 4 times for 20 total minutes. Begin exercise number 1 in 3, 2, 1, go. Go, 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 go. 15 seconds down. Halfway. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!